Bienvenidos a este micro noticiero de noticias LPTV correspondiente a este miércoles 23 de diciembre del año 2014. Les saluda Marcos Medina y de inmediato iniciamos al detalle de nuestras informaciones. Las protestas en contra de la construcción del canal interoceánico de Nicaragua continúan. La tarde de ayer los campesinos identificaron a dos personas quienes supuestamente estaban de infiltrados en la protesta, con el fin de mandar información de todo lo que se platicaba en la manifestación. Con imágenes de Jorge Torres e información de Roy Moncada, Marcos Medina, Noticias LPTV. En conferencia de prensa, el empresario chino Wang Jing manifestó que para el proceso de expropiación de los terrenos, ubicados en la ruta establecida para el canal, los afectados tendrán opciones para escoger lo que más les convenga. En el futuro trabajo de adquisición de propiedades de tierras y también en el trabajo de reasentamiento, se habrá opciones que puedan elegir las personas, opciones de compensación monetaria, de efectivo, cambio de tierra a tierra y también nuevas construcciones, o sea, de nuevas casas construidas previamente para que se trasladen directamente. Y todas esas opciones se llevarán a cabo a través de negociaciones de cara a cara y cordiales. Porque estamos en el país, estamos en la casa de los nicaragüenses y no podemos sacrificar el bienestar de las personas, diciendo que vamos a construir un futuro mejor de ellos. No vamos a hacer daños a sus casas, a su familia. En la negociación de cara a cara, esa negociación cordial, se dará a conocer al pueblo cuáles son sus derechos, cuáles son las normas en este trabajo en el reasentamiento y en compensación para que puedan tomar una decisión razonal y de conformidad con su propio interés. Diez personas resultaron heridas el lunes, cinco de ellas de gravedad, cuando un hombre en una camioneta se lanzó contra un mercado de Navidad en la ciudad francesa de Nantes. Cuatro de ellos se encuentran en estado grave, así como el propio conductor, que se asestó nueve puñaladas. Este es el tercer ataque en tres días en Francia, por lo que aumenta el temor a posibles atentados yihadistas. Durante el fin de semana, dos personas atacaron a civiles y policías al grito de Allah es el más grande. Pero en este caso, el ministro del Interior francés aseguró que se trataba del acto de un desequilibrado. Necesitamos poner estos actos en contexto. Una vez más, como dijo el primer ministro, necesitamos mantener la calma. Lo que ha pasado esta noche no tiene una base política, resultado de un acto terrorista inspirado por un radical religioso. En realidad parece, y la investigación lo confirmará, la acción de una persona inestable. El autor de la agresión es un hombre de 37 años que la policía ya conocía por robos. Las autoridades llamaron a mantener la calma y pidieron no sacar conclusiones apresuradas sobre los recientes acontecimientos que mantienen en vilo al país. Incidentes similares en Escocia y Francia en vísperas de Nochebuena. Seis personas murieron este lunes y al menos ocho resultaron heridas cuando un conductor atropelló su camión de basura contra una fila de transeúntes que hacían sus compras navideñas en el centro de la ciudad escocesa de Glasgow. La tesis de un acto criminal o deliberado fue rápidamente descartada por las autoridades, mientras que varios medios de comunicación señalaban un posible ataque cardíaco del conductor. Un incidente similar y casi a la misma hora tuvo lugar en Nantes, al oeste de Francia, donde un conductor estrelló su van en un mercado navideño. En este caso se han reportado 10 heridos hasta los momentos, dos de ellos de gravedad. Ningún testimonio se refiere a reivindicación religiosa. Estos dos incidentes ocurren luego de que el pasado domingo un automovilista atropellase a transeúntes y policías gritando «Alá es grande» en la ciudad francesa de Dijon. Francia teme que se produzcan ataques yihadistas tras el eventual retorno de militantes que hayan combatido en Irak y Siria. Sin embargo, las autoridades llamaron este lunes a la calma y a no ceder al pánico, asegurando que el incidente del domingo no se trata de un acto terrorista. Son pocos, pero los cristianos de Oms se preparan para celebrar las navidades. Muchos se fueron por causa de la guerra y regresaron cuando las fuerzas de Bashar al-Assad recuperaron la ciudad. Ahora Tajin Na'ana compra los adornos para decorar su hogar. Decidimos no celebrar las navidades hasta que regresásemos a nuestro barrio y nuestra casa. Al-Amidiye fue liberado y hemos trabajado día y noche para limpiar nuestros hogares. Había daños, destrucción, pero todo ha vuelto a como era antes. Nuestras casas son incluso más bonitas. Todos queremos que estas navidades sean unas navidades muy especiales. Los cristianos representan en torno al 10% de la población siria y muchos de ellos han tomado parte a favor del presidente Bashar al-Assad por temor al islamismo de algunos grupos rebeldes. Sahar al-Sahar es uno de los que regresaron a Oms. Tras su vuelta decidió arreglar su restaurante, decorarlo y prepararse para celebrar una gran fiesta navideña. Con ella espera olvidar el horror de esta guerra que desde 2011 ha dejado más de 200.000 muertos. Gracias por habernos acompañado en este micro noticiero de Noticias LPTV. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Noticias LPTV y como La Prensa Nicaragua. En Twitter nos puede seguir en arroba la prensa y puede visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como La Prensa Nicaragua 1. Además recuerde que les estamos informando constantemente a través de nuestra página web www.laprensa.com.ni.